pero de que es un egocéntrico, un petulante y pues al final de cuentas sabemos que es un nuevo rico porque él era una persona no súper pobre, pero pongámosle de clase media y ahora es millonario y es un millonario muy excéntrico. Hola, ¿qué tal a todos mis drama lovers? Bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo este drama, drama no no, diría yo, con Jeffree Star y les cuento la razón del por qué ha perdido más de 100 mil suscriptores. Pero antes de esto quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama. Vamos con el lodo y comencemos con el video. Bueno, bueno, pues les cuento todo este drama no no que está sucediendo con Jeffree Star y todo esto sucedió desde la semana pasada cuando dos de sus ex amigos de ahora, bueno, pues decidieron exponerlo y uno hizo un video en YouTube y el otro habló en Instagram donde pues básicamente ambos concuerdan en que Jeffree Star es un mal amigo que no es la misma persona que se muestra ante las cámaras, ante redes sociales que la persona que es en realidad. Lo tacharon de racista, de mal amigo y dieron algunos ejemplos. Uno de ellos, bueno, pues dijo que él participaba en las campañas de Jeffree Star o bueno, había participado en algunas de las campañas pero que él creía que era porque, bueno, pues como a Jeffree Star en el pasado se le ha acusado muchísimo de racista, bueno, pues que al ser el afroamericano lo quería tener de su lado para que no lo acusen de esto. El otro chico, bueno, pues dijo que es una muy mala persona que frente a ti habla de una manera y te trata de una manera pero detrás se burla de ti y que es muy cruel. De hecho, puso un ejemplo de que en el 2018 fueron a un viaje a Las Vegas y que en ese viaje, bueno, pues estaba Rich Lux quien también tiene un canal de drama en Estados Unidos y es muy, pero muy amigo de Jeffree Star. Entonces, bueno, que ese 14 de febrero Rich Lux le dio un regalo y que lo aceptó como si nada y cuando se fue a Rich Lux, bueno, pues que Jeffree Star se burló de él y dijo que había comprado lo más barato de toda la tienda, ¿no? Entonces, bueno, pues pusieron ejemplos como esos para sustentar de que Jeffree Star sí es ese tipo de persona, ¿no? Después de que estos dos chicos hayan hablado y hayan expuesto a Jeffree Star, bueno, pues Ashley Kelly quien también tiene un canal de drama en Estados Unidos bueno, pues hizo un video exponiendo a Jeffree Star y casi, casi lavándose las manos de todo lo que pasó el año pasado con el drama de Tati Westbrook y James Charles diciendo que, bueno, pues Jeffree Star la manipuló hasta cierto punto y muestra algunas conversaciones. Otras de las cosas que también salieron en estos días, bueno, pues fue que Jeffree Star básicamente atacó a su gran amiga Trisha Bates quien es muy amiga de él y de Shane Dawson y también expusieron unas conversaciones donde por allá por el 2017, 2016 más o menos cuando Jeffree Star era amigo de Laura Lee, Manny Mua y todos ellos bueno, pues que Jeffree Star a espaldas de ellos, se burlaba de ellos después de que Jeffree Star, bueno, pues básicamente me lo mandaron a la horca y todo el mundo se dedicó a hablar mal de él pues Rich Luke sacó un video donde habló de toda esta situación y dijo que sí o sea que era verdad que Jeffree Star se había burlado de su regalo pero pues que al final de cuentas eran amigos y que a él no le molestaba que sabía como quién era, ¿no? y por el otro lado Trisha Bates también habló y expuso su punto de vista la verdad es que básicamente defendió a Jeffree Star y aquí les dejo los tuits se está volviendo molesto, hay tantas mentiras sobre tantos temas sobre mí últimamente que no puedo seguir ni quiero hacerlo voy por las acciones de la gente sobre cómo me tratan no por lo que funciona con internet la gente solo quiere reacciones, ya lo superé déjenme comer y masturbarme en paz Jeffree siempre ha sido excesivamente amable conmigo y no hay absolutamente nada que haya necesitado de mí y viceversa como dije, continúo sobre cómo me tratan las personas y no lo que otros dicen de ellos, eso es hay una gran diferencia entre preocuparse por el bienestar de alguien y presionarlo para que responda al pequeño drama en línea para que las personas obtengan puntos de vista y dinero estoy tan harta de eso ¿de verdad crees que tengo miedo de que me cancelen? me cancelan por ser un jodido fanático de MCR todo lo que hago lo cancelan estoy segura de que me cancelarán por defenderlo ahora que es genial ir sobre él después de todo esto, bueno, pues el que faltaba de hablar era Jeffree Star y pues dejó una carta kilométrica en Twitter que se las voy a resumir, palabras más, palabras menos en español en este post, bueno, pues habla de la información y las fotos que le sacaron hace una semana dice que él tan solo tenía 17 años en ese entonces y era un tonto que sabe que fue ofensivo y degradatorio pero que ese es un error del pasado y que no es la misma persona que era en ese entonces que era muy joven y usaba términos que en ese momento se usaban en la televisión como por ejemplo en el programa de SignFlu que no es una excusa pero es para darles contexto que siempre estará pidiendo una profunda disculpa por lo que dijo habla de que la empresa Jeffree Star Cosmetics no tiene nada que ver con ese lipstick ni esa página que esa empresa nunca existió que en el post solamente decía próximamente pero que nunca sucedió dice que sí es él el que aparece en la foto y que él fue quien aceptó tomársela que él sabe que no debió de habersela tomado definitivamente pero bueno, pues al final lo hizo que eso fue hace como 10 o 15 años pero que él ya no es esa persona también dice que él está muy orgulloso de tener una marca inclusive que celebra las razas y el género que se quiere disculpar una vez más por sus comentarios racistas del pasado después de ver todo esto bueno, pues aquí les va mi opinión por un lado, pues básicamente no es que no crea que Jeffree Star es un petulante que es un grosero que es todo lo que lo acusan de ser lo que sí no creo es que siga siendo racista porque esas acusaciones se las han hecho demasiado y tal vez en el pasado sí lo era pero bueno, pues todo el mundo tiene derecho a cambiar pero de que es un egocéntrico un petulante y pues al final de cuentas sabemos que es un nuevo rico porque él era una persona no súper pobre pero pongámosle de clase media y ahora es millonario y es un millonario muy excéntrico entonces bueno, ahí nos denota que es una persona que ya está en las nubes ¿no? de que haga ese tipo de cosas con sus amigos o con los que se dicen ser sus amigos también lo creo pero por un lado bueno, pues a ver yo elijo quiénes son mis amigos y quién va a ser mi amigo real entonces, si tú te estás acercando a Jeffree Star por quererle sacar algo porque casualmente todos eran amigos de Jeffree Star y cuando eran amigos se beneficiaron con una campaña con VR con viajes o con muchas cosas ¿no? y ahora que Jeffree Star de alguna manera pues ya no les dio nada o algo pasó ahora sí eras mi amigo pero te estoy exponiendo eso es lo que no me parece si realmente es tu amigo vas y le dices las cosas a la cara porque al final de cuentas es tu amigo ¿no? pero si no es tanto amigo bueno, pues haces cosas como estas porque siempre quieres sacar algo de provecho que eso es lo que me da a mí tanto de estos dos chicos afroamericanos y también de Ashley Kelly por el otro lado Trisha Paytas que ella, bueno pues sabemos que tiene muchísimo dinero y no necesita absolutamente nada de Jeffree Star porque lo está defendiendo ¿no? y por el otro lado bueno, pues Rich Lux que también es muy su amigo y por lo que he visto y por lo que los he seguido a los dos me he dado cuenta que sí es muy su amigo y también porque lo está defendiendo el ley no es que niegue que Jeffree Star sea de esa manera porque bueno lo confirmó que sí lo es pero al final de cuentas en eso se basa la amistad en aceptar a la otra persona tal cual es y si hay un error y si hay una situación en la que no te guste en la que no te parezca bueno, pues vas y lo hablas de frente no lo expones de esta manera en redes sociales ¿no? eso es lo que me parece a mí me parece que todos se aliaron o se pusieron de acuerdo para quemarlo para exponerlo de esta manera el por qué aún no lo sé pero bueno voy a seguir con la lupa ante esta situación y si hay algo más acerca de esto bueno, pues se los voy a traer pero bueno como siempre les digo esta es mi opinión por favor déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto bueno, pues esto fue todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de dramalovers por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama